Buen frijón es este Buen frijol Bienvenidos a otro nuevo video Ahorita estoy terminando ya de aporrear el frijol Ya aporreamos todo Todo eso Ya ahorita estoy sacando este Este último Este último voy a aporrear esta parte de acá Miren Buen frijol es El frijol cuarenteño que es la sobrina mía Un saludo a Ingrid Ingrid Ella me regaló la semilla para sembrar este Es bueno Es cuarenteño rápido Rápido Vamos a ir arrancando Un saludo a Ingrid Este es el frijolito que ocupamos Ya aporreado que pasamos comiendo todo el verano Todo el verano sacamos bastante frijol de este Estamos todo el verano comiendo de este frijolito Bueno Mejor que comer pollo Ya está en seco En seco ya está Propia por real Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ve bien la plantita aquí Está bien cargado Mira acérquelo más Se dio bien bonito esta planta Bien cargada Seguimos arrancando Un saludo Un saludo a todos los campesinos que hicieron este trabajo Hoy tal vez están en Estados Unidos bien cómodos allá Pero algún día Cuando vieron arrancando la hoja así como ando yo aquí Y aporrearon Un saludo Se hicieron este trabajo Un saludo a todos los campesinos que hicimos en la hoja de monta los campesinos que hicimos en el medio de mañana por favor suscríbase suscríbase ahí en mi canal en youtube si no se han suscrito ahí al final al final del video les voy a dejar ahí la tarjetita donde se puedan suscribir por ahorita seguimos arrancando el frijol frijol cuarentenio buen frijol de frijol para comer enfoque ahí donde ya arrancamos esa parte ahí enfoque al cerro en el cerro sembramos maíz también todo aquel cerro que hay allá enfoque al cerro allá en aquel cerro sembramos maíz también ahí es bien bueno en ese cerro enfoque el cerro en ese cerro es bueno para sembrar frijol también se va bien cargado un saludo un saludo muy especial a Belinda Yuridia es la que está grabando el video en este momento un saludo a ella un saludo a bien un saludo a mi ón que está grabando un saludo a mi y o Si alguien de los que hizo ese trabajo, sembrar frijoles y andar arrancando así, denle like si alguien lo hizo. Si alguien de los que está viendo el video lo hizo, sembrar frijoles y andar arrancando ahí, así en el medio del monte. Uno tiene que andar buscando así, yo dejé que me creciera un poco el monte, me ha quedado en medio el monte, pero... Miren estos mozotes que se prenden en la cabeza, bien puntoes estos mozotes. Duele. Duele la... La chiquita aquí. zentúl, vele. Odele murателей, fantástico que se tenen difensión. Me dicen tres mil. ¡Suscríbete al canal!